Bueno, buenas tardes a todos y a todas ¿Cómo andan? ¿Lindo rato vamos a pasar? Ojalá que sí Qué loco, porque 17 y 11 No, los coolers me huelen loco chicos, perdón Perdón, es imposible Cuidemos a Fantino, que es el último loco lindo que nos queda en los medios Y puede ser, ¿eh? Que me tenga que cuidar después de lo que voy a decir hoy Es factible Es factible Y Barbie no, porque Barbie no tiene en esto mucho que ver En realidad no le va a cambiar la vida Para nada Tronco ni habla, porque Tronco está más allá del bien y el mal Pero como la mona es mi amigo Te doy la libertad De, si tenés ganas de No quedarte acá No voy a exponerte a nada Porque vos trabajás en un canal Que va a cubrir el mundial Que tiene los derechos del mundial Y sos mi amigo No quiero meterte en quilombo Porque esto, si Dios quiere, tiene para muchos años Neura Y ha nacido vivo, ¿viste? Cuando algo nace bien, nace bien Esto nació bien Pero, este Voy a hablar del mundial de la sangre Y de la náusea Voy a hablar del mundial de la muerte Y voy a proponer Un boicot cultural A este mundial sangriento Ese es el título Me voy a tomar Unos minutitos Para contar por qué ¿Querés quedarte? Te lo ofrezco de corazón, hermano Porque por ahí vas a salir Ponchado Te va a tomar Joaquín Y, este Te entiendo y te banco Alito Porque vos Posta Y no te estoy hablando en joda Esto no es broma No es ni boludear Nada Vos trabajás en un canal Que tiene los derechos Y tenés todo el mundo Tenés todos los derechos En realidad tenés Vos es un profesional, hermano Y trabajás con nosotros Son nuestro amigo Laburás acá Sos parte de Neura Pero también laburás allá Es más Yo te diría Si te quedás No entres Para no ser salpicado Por las esquirlas Porque después el título Puede llegar a salir por todos lados Va a salir Por algún No sé si por todos lados Pero esto va a rebotar Y te lo digo en serio No, no es broma No, no es tu periodo Te lo digo de corazón, eh De verdad No es joda Cada uno puede opinar Lo que quiera Total, hermano Pero ¿sabés qué pasa? Después algún boludo Puede venir a decir Te quedaste ahí Cuando Fantino empezó A meter las bombas Y como yo vengo En modo incendiario No creo Tengo con el B2 Acá vengo En modo incendiario Vengo a Vengo a Indiscriminado Cuando estoy en modo indiscriminado Salí de la foto A menos que quiera salir En la foto O sea En el B52 En el que estoy En este momento Si te quedás Sos parte de la tripulación Bueno Arranco No, quedate Fuera de joda Quedate No tenés nada que ver Esto corre por cuenta mía Los últimos dos mundiales Tanto el de Rusia Como el de Qatar Son mundiales comprados Son mundiales Que no deberían haberse Organizado Ni en Rusia Ni en Qatar Son mundiales Sucios Mugrientos Corruptos Son mundiales Por los cuales Quedó mucha gente Presa Y donde aún Siguen los coletazos Por ejemplo El delincuente De Bursaco Y digo delincuente Porque es un delincuente Ha delinquido Ha aceptado Algunos cargos Que manejaba Torneos Sin competencias Por más que la empresa Torneo Se haya querido Limpiar O se limpie Fue una empresa Corrupta Una empresa Que transó derechos Y compró derechos Y estuvo metida Pero en el caso este No voy a hablar De torreos Y competencias Ni voy a hablar Del delincuente De Bursaco Voy a hablar De lo que viene En este mundial Corrupto Sangriento Y al cual Al cual O a lo cual Llamo A un boicot Cultural Seremos tres Cinco Ocho Ya sé que soy El caballero De las causas Perdidas Yo sé que soy Un delirante En estas cosas Lo sé Porque el poder Llama delirantes A los tipos Como yo Que pedimos Un boicot Cultural A un mundial Sangriento Y el mundial De la náusea Como será Este mundial De Qatar El mundial De Qatar Se ganó Con valijas Con dinero Con mugre Con maletines De millones De dólares Un curro Un robo Que denunció La revista France Football Allá por el 2010 La revista France Football Socia de FIFA En la elección Del Balón de Oro Todavía aún No se sabe Por qué denunció En realidad Sí se sabe Porque tenía Buenos periodistas Y denunciaron Que Habían comprado Las dos sedes Del mundial Tanto La de Rusia 2018 Como la de Qatar 2022 La compra Incluyó A Nicolás Sarkozy Que en ese momento Era presidente De Francia Supuestamente Arreglando O transando Con los Qataríes La adquisición De canales O de medios De comunicación En Francia Que Finalmente Terminaran Además Invirtiendo En clubes De fútbol Como fue Paris Saint Germain Los Qataríes Terminaron Comprando Ustedes saben Que hay fondos Qataríes Comprando O son dueños Finalmente Fondos árabes Dueños De Paris Saint Germain La FIFA Corrupta Mugrienta Sanguinaria Y sangrienta Sanguinaria Y sangrienta La FIFA Las cuatro letras De la FIFA Chorrean Sangre Ya no chorrean Mugre Mierda Y corrupción Chorrean Sangre La F La I La F Y la A Chorrean Sangre Chorrean Y cargan Con la sangre De los De los Más de Seis mil Empleados Que yacen Muertos Y enterrados En países De gente Pobre Y humilde Víctimas De las Construcciones De las Construcciones Medievales Llevadas Adelante En Qatar Hay que Boicotear Culturalmente Qatar Hay que Solamente Hablar De lo que Pase Dentro De la Cancha No hay que Darles Un Ápice No hay que Darles Un centímetro Una línea De una valoración Cultural a Qatar No estoy Hablando De lo Religioso Porque soy Muy Respetuoso De lo Religioso Contextualizo Lo Religioso Y entiendo Como hombre Que además Ama Aprender Que muchas Costumbres Y muchas Cuestiones Que nosotros Occidentalmente Vemos mal Están Están Basadas En cuestiones Religiosas En las cuales Yo no tengo Capacidad Intelectual Para meterme No hablo De lo Religioso No hablo Si hay alguna Conducta Religiosa Que está Penada Etcétera Etcétera No hablo De eso Soy Respetuoso Lo separo Ya cometí Esos errores De juventud Hablé De más Y tuve Que pedir Disculpas Y me enseñaron A ubicarme Realmente Entiendo Que lo Religioso Va por un lado Y lo Cultural En este caso Lo sangriento Medieval Y esclavista De las leyes Qataríes Van por el otro Hay un sistema Se llama Sistema Kafala También llamado Sistema Kefala Que es un sistema De patrocinio O explotación Utilizado Para monitorear Trabajadores Migrantes Principalmente Dedicados A la industria De la construcción Tareas domésticas En países Como por ejemplo Arabia Saudita Emiratos Árabes Unidos Qatar Jordania Kuwait U Oman Entre otros Tan solo en Qatar Más de 6.000 Trabajadores migrantes Algunos hablan De 6.500 Otros de 8.000 Otros de 10.000 Hay una denuncia Del The Guardian Que es un diario Inglés Trabajadores migrantes Laburantes Gente como vos O como cualquiera De los que están Escuchando Neura Gente humilde Pobre Humilde Pobre Gente desesperada De India De Pakistán De Nepal De Bangladesh De Sri Lanka Murieron Por golpes De calor O cimentando Los estadios De la sangre De la monarquía Qatari El sistema Kafala Es un sistema En donde vos Firmas un contrato Con el que te Contrata Y pasas a ser Casi Un siervo De la gleba Pasas a ser Un elemento Del que te Contrata El que te Contrata Tiene un auto Y te tiene a vos Sos un esclavo No te podes ir No podes renunciar No se si en algún punto No te retienen El pasaporte Las organizaciones De derechos humanos Sostienen que Los trabajadores No calificados Han caído En el sistema Kafala Y les cuento más De acuerdo Por ejemplo A diarios Como The Economist Esta práctica Fue utilizada En Qatar Para construir Los estadios Ustedes pueden ir Pueden ver Contexto legal Etimología Hay elementos Que permiten Conectar El Kefala Con Bahrein Con Arabia Saudita Y por supuesto Con Qatar Aproximadamente Un millón Coma dos O un millón Doscientos mil Trabajadores Extranjeros En Qatar Principalmente De India Pakistán Bangladesh Nepal Indonesia Y Filipinas Constituyen El 94% De la fuerza De trabajo Existen Casi 5 Trabajadores Extranjeros Por cada Ciudadano Qatari Principalmente Empleadas Domésticas Y trabajadores De baja Calificación Laboral La mayoría De los Trabajadores Desarrollan Sus tareas Laborales Bajo condiciones Semifeudales En el Observatorio De Derechos Humanos Donde Se ha Calificado Como Trabajo Forzado Saran Saran Barrow Secretario General De la Confederación Sindical Internacional Expresó Que a Finales Del 2010 Se Realizó Una Evaluación De Riesgos Observando Los Derechos Laborales Fundamentalmente Básicos La Región Del Golfo Se Destacó Como Una Luz Roja Estos Países Estaban Absolutamente En El Extremo Inferior En Cuanto A Derechos De Los Trabajadores Yo Y Ahora Voy a Hablar De Ibai De Por Qué Creo Que Gente Como Ibai Nos Saca Años Luz De Ventaja Éticamente Ligado Al Periodismo Ibai Dio Un Paso Gigantesco Éticamente O Hablando A Nivel Periodístico Les Digo Les Cuento Esto A La Pasada Hace Unos Años Me Tocó Viajar A Dubái No Viajo Mucho Viajo Un Poco Por Acá Sobre Todo Los Últimos Tiempos Mucho América Me gusta México Me gusta Disfrutar La Playa Pero Hace 6 Años Viajé A Dubái Y Fui A un Lugar Que Se llamaba Al Carama Al Carama Andá Al Carama Hay Buenos Precios Te vas a Encontrar Con Un Montón De Cosas En Al Carama También Por Supuesto El Paraíso De La Imitación Hay Un Montón De Marcas In Al Carama Imitadas De Grandes Marcas Fui Al Carama Porque Me gusta Además Conocer Los Lugares Lamentablemente No manejo El Inglés Y Cuando Entro Al Carama Encuentro Bien De Observador Porque Me Me gusta Conocer Los Lugares Entro Al Carama O Llego Al Carama Y vi Esclavitud Vi Esclavitud Medieval Vi Esclavitud Medieval Real Como Por Supuesto También Hay Esclavitud En Esta Parte Del Mundo En Occidente Pero Lo Vi Con Mis Propias Manos Vi Seis Jordanos No Me Voy a Olvidar Nunca Había Seis Jordanos Viviendo Entre Las Remeras Adidas Que Vendían Había Una Casa De Deporte Entonces Le digo ¿Qué tal? Tenés Yo estaba Comprando Original No me Olvido Más Lo Me Mostras Sí Pásame Y justo Paso Me Oscuro El Lugar Y Abren Corren Como Una Como Una Lona Y Estaban Los Exhibidores Y Había Seis Jordanos Porque Pregunté ¿De dónde Sos? Where Are You From? Lo Único Que Sé Decir Jordania Me Dijo El Muchacho Seis Jordanos Comiendo Con La Mano Esto Esto No 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 Que No Comían Con Cuchillo Tenedor Porque No Se Habían Dado No No Es Cultural Comían Con La Mano Seis Muchachos Viviendo En situaciones Infrahumanas Esclavistas Es tradición Exactamente Como me dice Por allí Este Perro Tatuich Pero No Es tradición Ver Le puedo Ver Ahí Adentro Le digo El Tipo Me Deja Si Si Me Dice Paso Y vi Donde Vivía Dos Camas Dos Tipos Durmiendo La Siesta Uno De Espaldas Al Otro Hacinados Esclavos Esclavos Del 2014 Cuando yo fui 2013 Esclavos Esclavos No había Diferencia Entre un Esclavo De un Emir Del 1220 Después De Cristo Que había Capturado En una Entrada Que se Yo A Europa No había Diferencia Con esos Muchachos Jordano Están ahí Porque quieren Están esclavizados Lo mismo Hicieron Con los Estadios Mataron Gente A trochimoche No es Que se Murieron Los Mataron Asesinaron Gente Sépanlo Asesinaron Gente No es Boludo Esto Asesinaron Gente Y me Hago Cargo Lo que Digo Por eso Yo No voy A Catar Además Ustedes Creen Que yo No voy A Catar Porque No voy Por El Espien O no voy Porque 753 Marcas Vinieron A decirme Fanta Andate A Catar Te Transmitimos De allá Una Marca De Automóviles Que Tronco Lo sabe Hasta hace Una Semana Querríamos Que Seas El Embajador De La Marca En Catar Porque Viene Un Periodista De Brasil Viene Un Periodista De Tal Y Nos encantaría Que Hagas Transmisiones De Allí Te Damos Las Entradas Para Vos Pero Un Acompañante En Business No 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 voy No voy Primero Porque Me da asco Este mundial Asco Me asquea Este mundial Culturalmente Me asquea Es un mundial Sangriento Y ahora Voy a hablar De lo Deportivo Y creo Hoy No lo Sabía Y estoy Diciendo Esto Porque Lo que Me pasó Cuando Leo Que Ibai No Viaja Al mundial Y dice Por qué Dije No Loco Este Si Tiene Huevos Porque Yo soy Un 4 De Copa En Neura En Un Canal Chiquitito Como Como El ojo De una Hormiga Comparado Con este Muchacho Ibai Que Por decir Esto Va a perder Seguramente Contratos Multimillonarios Con marcas Cataríes El flaco No va A Catar Porque Está en Contra De lo Cultural Y está En contra No de lo Cultural Concretamente No es que Está en Contra Como yo Recién Separé Lo Religioso De lo De lo Demás Está en Contra De La Persecución De las Minorías Sexuales Está en Contra De la Explotación Laboral Está en Contra De la Muerte Como Como Dubái Tiene Dubái Es Catar Es Muerte Es Muerte Obrera Se Morían De Calor Investíguenlo Búsquenlo Se Morían De Calor Caían Como Mosca Estaban Un Muchacho Con Una Carretilla Vení Plum Se Morían Más De Se Mil Murieron Empezaron Estadios Sangrientos Del 2010 Se Murieron Seis Mil Seis Mil Tipos Se Murieron Entonces Yo Que Quiero Decir Y Cierro Es Que No Lo Va A Poder Hacer Un Periodista De ESPN Y No Lo Va A Poder Hacer Un Periodista De Teis Sports No Lo Pueden Hacer Porque Están Laburando Y Yo Los Entiendo La Muchachada Están Laburando Pero Yo Lo Que Creo En Este Mundial Disfrutemos Lo Futbolístico Veamos Todos Los Partidos Disfrutemos Ver Jugar Argentina Ver Jugar Alemania Inglaterra Arabia Disfrutemos Jugar A Catar Disfrutemos Ver Jugar A Ecuador Volvamos Nos Loco Con El Hecho Netamente Deportivo Que Es El Fútbol Es El Deporte Que Amamos Ese Juego Lo Amamos Nos Encanta Nos Moviliza Nos Encanta Pero Ver La Propaganda Cultural Que Seguramente Muchos Van a Hacer Conmigo No Cuenten Y Demuestra Ser Un Valor Ético Como Pocas Veces Vi El Tipo Se Baja Por Eso Mismo Estas Nuevas Tendencias Y Estas Nuevas Formas De Comunicación Nos Han Roto El Culo A Los Viejos Que Venimos De Otro Tipo De Comunicación Porque Están Elevados Porque Van Más Allá Porque Porque No Transan No Transan Loco No Transan Este Pib No Transa No Transa El Flaco Se Plantó Dijo No Voy Boicoteo No Voy 1980 Juegos Olímpicos 1979 Había Entrado URSS Afganistán Boycota Los Juegos Olímpicos Estados Unidos Boycotea Los Juegos Olímpicos No Manda Sus Atletas Porque Había Entrado URSS Afganistán 1979 Los Juegos Olímpicos Creo Que Del 80 Si No Me equivoco Bueno Hay Que Sabotearles El Mundial Culturalmente No Reenvíen Imágenes De Catar No Se Enganchen Con Catar Está Lavando Imagen Catar Tiene Una Monarquía Multimillonaria Y Sangrienta Es Una Monarquía Esclavista No Nos Enganchemos Con Esto No Seamos Elementos Ni Maquinaria Para Que Estos Muchachos Queden En El Lugar Que Quieren Estar Pagaron Fortuna Compraron El Mundial Compraron El Mundial Lo Garparon Se Lo Garparon Al Paraguayo Leos Se Lo Pagaron A Grondona Se Lo Pagaron A Bursaco Se Lo Pagaron A Todos Los Corruptos De AFA Y De FIFA A Meissner A Toda Esa Gente Que Sobrevive Incluso Muchos De Ellos Ahora Algunos Están En Cana Otros Están Saliendo Etcé 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 No Vayan A Ver No Vayan No Soy Nadie Para Pedirlo Yo No Lo Voy A Háganlo Si Quieren Háganlo Si Quieren Porque Ahí Alguno Me pone Muy Bien Che Y Sudáfrica Y Sudáfrica Si Pero No Hubo Una Maquinaria Perfectamente Organizada Como Esta Comprada En Mundial Desde 2010 Como Se Hizo Para Que Esto Pase Incluso El Mundial de Sudáfrica Fue Utilizado Porque El Mundial Es Un Hecho Cultural Fue Utilizado Como Maquinaria Incluso Como Para Terminar De Ensamblar Una Especie De Proceso De Pacificación De Todo Lo Que Había Pasado Y Todo Lo Que Venía Viviendo Sudáfrica Con Hágan 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 Si Quieren Apoyen A Catar Vuelvanse Loco Con Catar Manden Foto De Catar Festéjenle A Todo Lo Que Van A Estar En El Mundial De Catar Diciendo Bueno Acá En Catar Fíjense Acarician Los Camellos A las 3 De La Mañana No 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 Y Reitero Separemos Siempre Lo Religioso Seamos Respetuosos Seamos Respetuosos De Las Religiones De Todas Ahora No Podemos Respetar De Ninguna Manera Al Periodismo Propaganda Bancado Por La Monarquía Sangrienta Asesina Esclavista De Catar Que Ha Comprado Este Mundial Que Está Manchado De Sangre Este Mundial Con Los Corruptos Esclavistas Rochos Afanancios De La FIFA Y Ya Saben Cómo Son Bueno Tengo Miles De Artículos Voy A leer Este Solamente Que Es El Cafala El Controvertido Sistema De Empleo Les Leo Esto Rápido Dice Está La 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 Historia De Un Muchacho Que Se Lama Atencosidionta Un Barista Un Muchacho Que Trabaja En Hace Tragos De Treinta Años Que Trabajaba En Un Café En La Ciudad De George Un Popular Sitio De Vacaciones En Su País Natal En Sudáfrica Bueno La La Mujer De Este Chico Se Contactó Con Una Oferta De Trabajo En Omán Les Cuento Cómo Es El Tema Del Calafa Empezó A Trabajar En Omán De 12 A 14 Hora Al Día En Tareas De Limpieza En Cafés Cuando No Tenía Que Trabajar Le Decían Che A La Habitación No Si Yo Quiero Salir No 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 14 Hora Limpiando Baños Acá Y Haciendo Café Las Horas Que Te Restan A La Habitación No 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 Tenía Un Contrato Firmado Acá No Te Vas De Acá Cuando No Tenía Que Trabajar Dicen Me Obligaban A Quedarme En La Habitación Me Daban De Comer Pan Y Leche A veces Un Pancito Con Un Huevo Arriba El Esto Se Lo Cuentan A La BBC Es Una Investigadora De Amnistía Internacional Sobre Los Derechos De Los Migrantes Que Significa Cafala Significa Garantizar En Este Sistema Los Trabajadores No Pueden Entrar Al País O Obtener Una Visa A Menos Que Tengan Ese Patrocinio Y El Empleador Puede En Cualquier Momento Cancelar El Permiso De Residencia El Trabajador A Catar Firmaste Un Contrato Con Un Chabón Que Te Contrató En Catar Y Te Queres Ir No Te Puedes Ir Sus Defensores Aseguran Que Beneficia A Las Empresas Locales Y Es Un Factor Que Impulsa El Desarrollo Estamos bien Tronqui Pero Bueno Voy a Poner Dos Temas Y Lo Quería Abrir Y Quería Abrir De Esta Manera Solamente Les Digo Algo Porque Es La Que Puede Llegar A Pasar Y Arrancamos El programa Porque Hay Un montón Hoy Se Puede Venir Un Garrotazo Pueden Venir De La Monarquía Sangrienta Alguna Carta Documento Pueden Estar Los Servicios De Inteligencia De Catar Como Siempre Están En Todos Lados Laburando Atentamente Con Esto Como Tienen Mucha Plata Pueden Contratar Mano De Obra Como Y La Plata Que Tienen Puesta En Este Mundial Es Plata Corrupta Manchada De Sangre Y Mataron Mucha Gente Para Hacer Estos Estadios En Donde Se Va A Jugar Fútbol Yo Solo Voy A Conectar Con El Deporte En Si Con Todo Aquel Hecho Cultural Que Ustedes Me Quieran Vender Como Magnífico No Lo Compro No Estoy No Cuenten Conmigo Felicitaciones Ibai Tené Los Huevos Grandes Como Un Yandú O Como Dos Fias 600 Como Decimos En Argentina Mis Respetos Maestro Dos Temitas Y Arrancamos Porque Hay Mucho Bueno Ahora Si Abrimos Arrancamos Con Todo Y Si Les Digo Que Va A Ser Un Tema Al Que Vamos A Tocar Prepárate Leo Que Si El Otro Era Tenebroso Este Aún Más Les Voy A Abrir El Whatsapp Porque Se Va A llenar De Historias El Teléfono Se Va A llenar De Historias El Teléfono Es 11 38 25 31 90 Y Ahora Les Voy A Contar Quien Nos Visita Y Por Que Pedía Producción Que Lo Inviten Y El Amablemente Porque Es Una Eminencia En Lo Suyo Está Con Nosotros Sentado Ahora Les Voy a Contar Quien Es 11 38 25 31 90 Es El Teléfono El Whatsapp Hace Muchos Años En Animales Sueltos Fuimos Con Unos Aparatos Especiales Que Él Tiene A Grabar Sonidos A Un Cementerio Luego Esos Sonidos Él Los Tomó Los Trabajó Limpió El Silencio De La Noche Y Creo Que Fue Uno De Los Momentos Más Aterradores De Mi Existencia Escuchamos El Susurro De Una Nena Diciendo Déjenme En Paz Esta Mañana Me Levanté Y Empecé A leer Una Noticia Y ahora Les cuento Quien Nos Visita Sobre El Puente De Tamaulipas En Veracruz México Este Puente Tiene El Triste Saldo De 50 Suicidios Incluso Un Suicidio Se Produjo El Día En Que Se Inauguró El Puente De Tamaulipas Y Además Se Le Llama El Puente Maldito Porque Tres Trabajadores Compárenlo Con Catar Murieron Durante Su Construcción Pero Les Voy a Contar Que Pasó Aparece Una Usuaria En Facebook De Apellidos Rojas Y Comparte Hace Unas Horas Un Video Que Paraliza A México En Estas Horas De Una Especie De Espectro O De Fantasma Que Estaba Situado En El Puente De Tamaulipas Y Que Coincidiría Con La Fisonomía De Alguien Que Se Suicidó Hace Un Años Según Se Ve En La Grabación Que Tiene Cientos De Reproducciones La Usuaria Logra Captar Al Fantasma Con Su Celular Hace Unos Días Al principio No Entendió Muy Bien De Que Se Trataba La Imagen Era De Un Hombre Que Saltaba Del Puente A Lo Vacío Pensó Que Era Un Suicidio Más Al Detener Y Acercar Las Imágenes Nota Que Ese Cuerpo Desaparecía De La Nada Bueno Comienza Entonces Allí A Reestructurarse Esto Ligado A que Permanentemente Hay Cuestiones Que Rosan Con Lo Paranormal O Que Es Paranormal Que Nosotros No Entendemos Que Hay Gente Que Se Dedica A Estudiarlo Hay Casas Malditas Hay Cosas Que A Mí Me Han Ocurrido Y Que Yo Alguna Vez Las He Contado Sobre Todo Con La Estancia De Un Amigo Mío Un Campo Que Alquiló Una Casa En Las Afueras De Pasando Un Muchacho Alquiló Una Casa Que Nunca Se Había Alquilado Y Que Finalmente La Abandonó Porque Las Canillas Se Abrían Y No Era Que Se Sentían Ruidos Y Pisadas Desde Porque Era Una Casa Vieja Del 1900 Y Pico En Una Estancia Se Sentían Ruidos Que Venían Desde Abajo Desde El Sótano Donde Ellos Guardaban La Comida Y Finalmente Se Supo Que Ahí Había Muerto En Un Incendio Una Familia De De Puesteros Que Habían Vivido En 1940 Y Pico Y Que Para Salvarse Del Incendio No Asfixiados Padre Madre Y Tres Hijos En El Sótano Y Que Luego Esa Casa Nunca Más Pudo Ser Habitada Porque Se Escuchaban Ruidos En El Sótano Y Porque Había Cosas Inexplicables En Esa Casa Diego Filardi Que Está Con Nosotros Es Un Experto En Esto Hace Mucho Que Lo Conozco Trabaja Estos Fenómenos Trajo Fotos Quiero Escuchar Historias Al Contar Un Poco Estas Historias Y De Que Se Trata Diaguito Como andas Hermano Tanto Tiempo Bien Muy Bien Muy Contento De Estar Acá Igualmente Nos Conocemos Hace Mucho Presentate Loco Como se Llama El Fenómeno Que Estudias Es Un Fenómeno Paranormal Pero Como Se Debe Tratar Es O sea Son Fenómenos Paranormales Pero En Si La Materia Es La Parapsicología También Puede ser El Esoterismo O La Ciencia Esotérica Son Similares La Realidad Es Esa Hoy Con El Avance De La Física Cuántica Y De La Ciencia Cuántica Hay Un Cambio De Paradigma Muy Importante Que Tiene Que Con Cambiar Un Poco Salir De Lo Ya Preestablecido Porque Se Probaron Muchas Cosas Ya Ya La Ciencia Ya Probó Lo Que Antes Parecía Por Ahora Ya Hay Una Voz De Ciencia Que Lo Respalda Y Eso Cambia Mucho Bueno Quiero Seguir preguntando Muchas Cosas Abro Para que Todos Nos Cuenten Historias Y Dijen Hay Una Famosa Frase De Uno De Mis Filósofos Preferidos Que Es Immanuel Kant Una De Las Propuestas Que Dice Kant Del Sistema O Del Mundo Es Que Todo Funciona Por Causa Y Efecto Todo Funciona Por Causa Y Efecto Entonces Es Una De Las Antinomias Toda Causa Debe Tener Un Efecto Y Todo Efecto Tiene Una Causa Pero Dice Kant Dejo La Libertad De Una Causa Libre Dejo La Posibilidad De Que Existe Una Causa Libre Que Haya Algo Que No Sea Producido Por Causa Y Efecto Pero Bueno Lo Vamos a hablar Durante El Programa Escuchame Está Bien Dicho Fantasma Es Es Espectro Aparición Que Es Comúnmente Se Dice Entidad Porque Es Un Ente Hasta Que No Se Lo Clasifica Es Un Ente Una Entidad Fantasma Es Porque Bueno Quedó Esa Palabra Digamos De Hace Mucho Tiempo Como Algo Más Tenebroso Pero La Realidad Es Que Primero No Hay Que Tener Miedo Y Segundo Hay Que Tener Respeto Pero No Es Tan Así Como Lo Pintan Es Más Común De Lo Que Uno Cree Diego Es Mucho Más Común De Lo Que Uno Cree Y Sucede También Que Hay Ciertos Fenómenos Que Pasamos Y No Nos Damos Cuenta Y Lo Pasamos Todos Los Días Entonces Desde El Momento Que Uno Sueña Y Donde Yo Soñé Pero Yo Estoy Dormido Vuelve La Entidad Porque A ver Te lo Pregunto Desde Lo Religioso Es Que La Entidad Es Un Espíritu Que No Se Eleva ¿Está Bien Dicho Eso? Puede Ser Un Espíritu Que No Se Elevó Puede Ser Alguien Que Está Cumpliendo Una Misión De Bien También Porque También Siempre Vamos A Lo Malo Pero También Hay Cuestiones Que Te Ayudan Con La Psicofonía Y Cuando Son Negativos Bueno Hay que Ponerlos En su Lugar Hasta Acá ¿Te acordás Cuando fuimos Al cementerio? Si ¿Por Eso? ¿Qué llevaste? Hay Cámaras Y grabamos Con Grabador De Sonido No Me voy a Olvidar Más La cara Del camarógrafo Cuando Estaba Con Los auriculares Claro Vos Filmás Con La Cámara Te Ponés A Auriculares Para Ver Lo Con Los auriculares No Sacate Los auriculares Después vemos Lo que Escuchamos Ahora No Pero Si Fue Muy fuerte Che O sea Es más Común Es más Común De lo que Uno cree Si 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 Porque Bueno En realidad Un espíritu Es algo Que no tiene Cuerpo físico Total Pero Es el Ánima Que va Y viene Y se Manifiesta Así como Se manifiestan Los pensamientos Ahora Un ser Espiritual Es un Ángel También Si 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 Podría Ser Un Ángel Tranquilamente Si Si Entonces Ahora Bien Si Estas Cosas Que estamos Chalando Son Cuestiones Metafísicas Uno puede Creerlas O no puede Creerlas Estamos De acuerdo Estamos De acuerdo Que viste Perdón Dale Barbie No No Viste que Hay gente Que Tiene Como Más Atracción A ese Tipo De Cosas Es Más Perceptiva No Sé Cómo Llamarlo Puede ser Que elijan Determinadas Personas Para Manifestarse O es El ser humano Que está Más Atento Que Otro Las dos Cosas O sea Porque También El que Está Más Atento Tiene El canal Más Digamos Tiene Más Afinidad Todo Esto El que Está Del otro lado También Lo ve Entonces Se puede Acercar También A pedir Ayuda O A estar Lamentablemente Para que Se entienda Lo oscuro Lo malo Se alimenta Del miedo Y de la Culpa Y los buenos No Los buenos Te pueden ayudar Te pueden decir algo Te pueden dar Aviso de algo Pero hay cuestiones Que Por ejemplo Yo he conocido gente Que sentía Una presencia En una casa O que se daban vuelta Y estaba Y la sentían ¿Viste? Yo no sé Si hay Una cosa De sugestión Pero la sentían ¿Viste? Si Pasa eso Puede pasar Si uno lo puede sentir Uno lo puede sentir Porque es energía Todo es energía Y todo tiene la misma composición De hecho el cuerpo También es energía Lo que pasa es que está En otro nivel vibratorio Siempre yo recomiendo Que se lea el Kivalión Como para entender Digamos los siete Principios ¿No? Causa y efecto Vibración Ritmo Por ahí le pasa a la mona Y te pasa a vos Y la mona ni lo siente Está afuera Está afuera ¿Qué pasó? ¿Por eso? No, no ¿Por eso? ¿Un perro? No te lo voy a contar ¿Estás escuchando un perro? Me quedé helado Yo lo primero que miré Fue la puerta Dale Sí, me decía Un perro acá abajo No, digo que por ahí le pasa Y la mona ni se percata Y vos por ahí sí Está en el mismo lugar Frente a las dos personas Pero Puede pasar O a veces Se puede percibir Por el rabillo del ojo Algo que pasa Cuando no prestás atención A veces ves más De las historias De las historias que se vi Vos sabés que hay un tour En Buenos Aires, ¿no? Sí, sí De las historias que se vi ¿Cómo que hay un tour? Claro, un tour para Hay un tour famoso Un tour que lo que es Una chica que es historiadora Sí, mala frente Por ejemplo Del fantasma de Felicitas Ah, va por el suministro de Colina Te lleva a ver tipo leyendas Exacto Leyendas, exactamente Perfecto Pero pará Saliendo del tour ¿Cuáles son las dos o tres leyendas De los dos o tres lugares Que en Capital Por menos O por lo menos en el país Todavía son inexplicables TN había hecho una nota De una estancia cerca de Paraná De una tapera cerca de Paraná O un lugar así Que era realmente durísimo Sí Hay un montón en realidad Si vas al subte Lo mismo ¿En el subte? ¿Cuál es la historia que se cuenta? ¿De qué subte? Sí, hay un montón En la línea E En ese En Emilio Mitre La novia Que a determinada Ahora, dicho por la misma gente Que trabaja Pasa Pero para contarnos eso, Diego ¿Qué dice? Ven como una estela blanca De energía blanca Que pasa Pasa por los monedetes Baja por las escaleras Y La leyenda cuenta Que era una chica Que la habían abandonado En el altar Y ahí Sí, encima está cerca De Medalla Milagrosa Y salió corriendo Y se suicidó Ay, ¿a qué hora? Así voy No, cuando pasa No, es que pasa Eso a las dos o tres de la mañana Más o menos Eso lo cuentan los muchachos Que laburaron ahí Esa es antigua esa, ¿no? Es antigua Bueno, cuando hicimos la apertura De Club Social y Deportivo Grabamos de noche En un subte No Y la gente que trabajaba ahí Contaba Si tienen suerte Van a Capaz que pueden grabar a la novia Había una Claro Viste, exactamente Hay una en un hospital también Hay una historia De un hospital Puede ser En esos hospitales Hay un montón de historias Hay un montón De partes abandonadas De hospitales Que Es terrible Neuropsiquiátricos El sistema público argentino en general Parte abandonada Así me metemos en el clima ¿Qué más? ¿Qué otras historias? Y bueno Lamentablemente a la noche En determinadas partes De las más conocidas Por ejemplo ¿Qué otras tenemos? ¿En monumentos? ¿En lugares en Buenos Aires? El cementerio de Recoleta Es conocidísimo Pero es más tenebroso El de Chacarita Y hay más historias En el de Chacarita Sobre todo En el tercer El segundo subsuelo Creo que hay Un lugar donde está Totalmente abandonado Y es Es duro Vas, ponés la cámara Y te vas Contame una cosa De las Pará ¿Querés te cuente algo Del cementerio de Chacarita? Sí Yo cuando laburaba en Polca Iba mucho a grabar Al cementerio de Chacarita Siempre se morían Dos o tres por serie Este Y un día Estábamos grabando Creo que era primicias El programa ¿Estás contando en serio o en broma? En serio No, no Estoy contando en serio Sí Y siempre nos daban Un lugar alejado De todo Y nos Daban un lugar Como que había una tumba Pero alrededor había tumbas En serio Claro Pero donde nosotros Cavamos y todo Obviamente no había nada Cuando vimos Las imágenes que grabamos Estaba casi todo el elenco No sé Estaba Garzón Arturo Puy María Valenzuela Un montón Todo el elenco Estaban así Despidiendo a no sé quién Se había muerto No me acuerdo Me parece que Pablo Rago Se había muerto Bueno El actor El actor Sí El personaje Había autos No sé 25 personas Cuando estamos viendo Lo que grabamos Había una señora Que no sabemos quién carajo era ¿Estás hablando en serio? Estoy hablando en serio Si van a buscar Hay que ver dónde está eso El VHS Pero parame O sea Aparece una señora En la escena Hay 25 personas del elenco Estamos nosotros De extra También nos estamos metiendo 25 personas Y había una señora Con un vestido negro Largo Me hacía acordar Mi abuela Viste Las tana Que se viste Con el coso largo ¿Dónde fue eso? Los batones Se metió de chacarita Con una cosa negra Bien de película Todo vestido negro Con un tul negro No le veíamos la cara Y estaba ahí En la filmación Lo hicimos a dos cámaras Esa parte Se hizo todo de una Había una cámara Enfocando así De frente A los A los actores Y otra que iba De los actores A Hacíamos que bajamos El cajón Y estaba la señora ahí Y nosotros nunca la vimos Aparte Ese lugar es nuestro No había nadie La señora así Y no reclamó bolo tampoco En el corte En el Cuando cortamos Y Cuando cortamos Cuando cortamos La escena Y se rearmaron Para hacer unos planos Viste Los planos cortos Claro De las manos Que se yo Las manos de la señora Vieja Pero viejísima Imagínate una abuela De 90 años Muy arrugado O casi calavera No, no, no Calavera No, no, no Muy arrugado Nunca le vimos la cara Y estaban las manos ahí Y vimos el material Y no entendíamos un pito Y nadie la vio No estuvo ahí Pero seguro Y no era yo solo Éramos 35 personas Los actores Más el equipo técnico Eso fue tremendo Y Lo grabamos Eso fue importante Antes que baje la luz ¿Sí? O sea Viste No era la hora mágica Pero era poner Seis de la tarde Sí Seis y media ¿Sí? Cuando ya El DF Quería esa Esa luz Tremendo Tremendo Los editores No sabían De qué pasaba Nadie No entendimos Qué pasó Le dijimos Se cambió naturalmente Después hablamos Con el señor Del cementerio Y viste El tipo del cementerio Te cuenta Vos después tenés Que discriminar ¿No? Pero Ah, puede ser Dijo Sí ¿Qué viviste? Lo que dice Tronco Bueno, por supuesto Son cuestiones Absolutamente esotéricas O paranormales ¿No? Van llegando mensajes Al 11 38 25 31 90 Casas Con este tipo de cosas Han pasado miles Historias han pasado miles Había una También una terminal De colectivos Donde los muchachos Del colectivo No querían ir más No recuerdo cuál Porque a la madrugada También se veían Estas cosas Todo esto pasa Porque en un puente De suicidas Se encontró O descubrieron Una especie de espectro Saltando al vacío Te digo Filar Digo nosotros Es un especialista En esto 11 38 25 31 90 Vos me vas contando Si tenemos algún mensaje Para escuchar Cosas que viste vos En casas Contanos Albert Contanos historias Contame alguna Particular Que te haya dejado Helado Una fue muy gráfica Muy gráfica Muy puntual Había Se comunican conmigo De hecho La historia la tengo Creo colgada En mi canal de Youtube Se comunican conmigo Porque unos chicos Estaban en una casa Y de repente Empezaron a ver Que se movían sillas Y todos se fueron Bueno Llegan a mí Yo voy a hacer Directamente Ya después de ver Porque filmaron Con los celulares ¿Casa dónde? ¿En qué zona? ¿Acá en Capital? Sí, acá en Capital Estaba cerca de la zona De Caballito Bien Yendo entre Caballito Y el Bajo Flora ¿Casa o departamento? Era No, era una Era una casa Sí, era una casa Bien, dale Lo que pasa es que tenía Techo y tenía terraza Y el problema había sido De la terraza Hacia el quincho Cerrado Que veían Que se movían Un miedo Tenían Bueno, listo Vamos Fuimos Y la verdad Eso es lo que pasa Hay una gran diferencia Porque nosotros a veces Tenemos que llevar Algunos aparatos o algo Porque una cosa Que haya chicos O personas que por ahí No crean Y se pasean Van, vienen Pero cuando va uno Que por ahí Decís, bueno Ya está No jodas más Seguí tu rumbo O te abro Para que puedas Celebarte O andate de acá Es como que Hay como una especie De respeto mutuo Entonces tenés que Elaburar más Logramos Y realmente Había una persona O sea Había el espíritu De una persona Que había fallecido ¿En esa casa? Sí Pero que había fallecido Aparentemente O sea Al principio Era toda una sospecha Mirá Que puede ser Que haya habido Una mala praxis Entonces uno empieza A atar la historia Guarda la copadita Si no la toca así Uno empieza A atar cabos Y cuando se empieza A manifestar Y después con la psicofonía Vemos Que había un dolor Muy grande Porque había sido Verdaderamente mala praxis Y no era la hora Y estaba ahí No entiendo ¿Cómo no era la hora? Claro O sea Murió a una hora A un tiempo Donde aún no debía morir Claro Fueron a hacer una operación Y no salió de la operación Pero resulta que Había sido mala praxis Pero aparentemente ¿Y por qué ahí Diego? ¿Por qué estaba ahí? Porque estaba en la casa Era la casa de ella Esperá ¿Se indagó Y se buscó ¿Y era real Que había vivido ahí? Una persona Que había muerto Por una mala praxis Sí, sí, sí Porque me contactan Los familiares Justamente La casa estaba Ahí van los chicos Estaba vacía ¿Persona joven Que había muerto? No No, grande De hecho Una de las fotos Que les traje Es cuando aparece Apareció directamente Pero bueno Queremos mostrarle Queremos mostrarle Sí, trajole una foto Para mostrarnos Y después vamos a contar El canal de YouTube De Diego Dame ¿Cuál es la foto? ¿Están numeradas? ¿O las querés ir mostrando? No, traje dos Una es Muy esquelética Y la otra es Que se ve el contorno De la persona ¿Cuál de las dos Vamos a ver? Esa es la esquelética Dame la otra Dame la otra Vamos a mostrar la otra Dame la otra foto Si podés La otra foto ¿Eso lo sacás Con una cámara normal? Este es el video Lo bajaron del video Pasa que por ahí A ver Yo le di los segundos Pero si no Está la foto fija Ahora cuando Se ve bien acá Cuando se corre Vas a ver Alguien parado ahí Frenate A ver Frenate Ahí se Yo ahí ¿A dónde es? Un poquito más Me parece que Dejalo correr ¿A ver? Estamos viendo Ahí sí Uy boludo Sí Sí se ve Se ve parado A veces uno Se ve como blanco Y parado Acá está Lo que pasa es que acá Se ve mucho mejor Que lo vemos nosotros La pollera por abajo De las rodillas Y tiene las manos atrás ¿No? Sí, sí Sí, sí ¿Y qué era eso? Era el espíritu De la persona El espíritu De la mujer Que estaba ahí Cuando logramos ver Que estaba ahí Porque es muy difícil Yo fui a filmar Para hacer el documental Pero es muy difícil A veces llevar a la cámara Al sonido Lo que uno va sintiendo En ese momento Y como uno se va conectando Porque esa es la parte psíquica Entonces Muy amablemente Se pide Si por favor Para certificar ¿Sí? Para llevar paz Que si se puede manifestar Siempre con respeto Te hago una pregunta ¿Cómo lo Poneme de nuevo el video? ¿Cómo se conecta Con esta entidad? ¿Uno se conecta A través de algún rezo? ¿O simplemente Se le puede preguntar? Porque después Quiero preguntarte El juego de la Ouija El juego de la copa Es cuando uno pregunta ¿Hay alguien en este lugar? ¿O si hay alguien en este lugar? Que se manifieste ¿Existe respuesta a eso? Sí, sí, sí ¿Existe? A mí me pasó Responden, sí ¿Reales? No, de verdad Hace mucho Veníamos con el tema Que se yo Y uno de mis amigos Dice Hay una casa Que mi papá quiere alquilar En flores Que no vive nadie Casa No departamento Fuimos Éramos seis Fuimos a la noche Fuimos al primer piso Una habitación vacía Con una ventana grande Cuando entramos Había como unos sillones Uno dijo Voy a poner un sillón En la puerta Para que no entre nadie No sé qué Nada Boludece Nos sentamos Empezamos a jugar Empezamos a preguntar ¿A la copa? A jugar con la copa No, con la copa ¿Cómo se juega la copa? ¿Qué se ponen? Se ponen las letras Y números alrededor Y la copa en el medio Dada vuelta Y uno estaba Con que no se rompa la copa Si habla Que no se rompa la copa Bueno, dale Algunos creían Otros no creían nada Empezamos ¿La copa se mueve? La copa se mueve ¿Real? Claro, pero pasó esto ¿Pero para? ¿Se mueve real? ¿La viste que se mueve? Sí Todos teníamos el dedo En la base Ay, espíritu Está Sí Ah, le estaban jodiendo Bueno, sacá la mano Entonces como Muchos no creían Todos dijeron Bueno, saquemos Todos la mano Y que quede uno solo Ah Entonces se quedó uno solo Se movía Más despacio Claro Menos energía Para que nadie crea Que era mentira Todos fuimos poniendo el dedo Y todo lo demás lo sacaban Ah, de a uno De a uno Y se movía ¿Se movía en serio? Sí Entonces pregunta ¿Sos de acá? Sí ¿Sos bueno o sos malo? Qué pregunta Malo No Termina de decir eso Y había una persiana Una ventana grande Con una persiana El tipo El pibe Que está de frente A esa ventana Grita Real mona Te juro Nunca me pasó Eso es nada más La persiana Se cae Se cierra Ah, se cerró Se cierra ¿Sabía cómo salimos? De flores De flores A Parque Patricio Y tardamos Un minuto Se rompió la copa Dale Se quedó ahí No estaba el sillón En la puerta Se quedó ahí No estaba el sillón En la puerta Habíamos puesto Un sillón en la puerta Ya no estaba Dale mona Te lo juro por Dios Me estás jodiendo No me estás jodiendo No, no Te estoy diciendo la verdad Uno tuvo que volver A cerrar la puerta De la casa ¿Por qué se movió el sillón? No, no sé Nosotros habíamos bajado Un sillón Trabando la puerta Cuando bajamos Tuvimos a bajar Un piso por escalera Para salir No estaba el sillón Capaz que estaba En otro lado No sé qué Pero no es que bajó Uno primero Y lo corrió Y la persiana O sea El pibe gritó ¿Pero grita Porque ve algo? Claro No, él grita Porque ve algo Que no sabe Qué es lo que ve Dijo una cara Después dijo una mano Ahí empezamos Ahí empezamos ya también Con el tema Es el tema De las energías ¿Viste Diego? Porque uno puede creer Que No sé ¿Viste? Hay algo que no sabemos De las energías Tal vez La copa la movemos Con una energía O no Pero Mira Yo ya empiezo creyendo Y después Como me empiezo A cagar tanto Trato de buscar Alguna explicación Para no creer ¿Viste? Yo te puedo agregar algo Vos dijiste Es creer Y no creer Te juro por Dios Boludo Yo creo a medias Porque yo creo Yo creo a medias Porque yo creo Yo viví un montón De pelotudeces De hecho Yo le avisé a mi mamá Que me murió un tío Mientras sonaba el teléfono Pues yo creo Que hay muchas De estas cosas Que es gente De otra No muertos No espíritus No Otra dimensión Otro universo Está muy bien eso Paralelos Otra cosa ¿Sí? No Yo últimamente Pienso que nos morimos Y chau Listo No hay nada Entonces empecé a pensar Que como Hay un montón De estas cosas Que de verdad No las podés discutir O sea Tiene que ser necio Hay cosas que de verdad Tiene que ser un necio Para discutirla Pero Otro universo Vos sabés que hace poquito Sacaron Le estaban haciendo una nota No me acuerdo ¿En qué canal? A una persona No sé Hablando del aumento De supermercado En otro país ¿No? Y se ve Como un tipo Aparece Como si saliera De un portal De la nada Aparece Si eso pasa Lo mostraron No Mostraron el footage Mostraron el coso ¿Y de dónde salió? Fotos viejas Donde hay gente Usando cosas Que no son de De los viajeros De las fotos De los viajeros del tiempo Yo creo mucho Yo creo mucho en eso Estamos charlando Con Diego Filardi Tiene su canal De youtube Pueden suscribirse A su canal Es buenísimo Es buenísimo Canal de Diego Diego Filardi Ahora vamos a ver Otra foto En un rato Una foto cadavérica Pero a ver Contame de los viajeros Del tiempo Que se les llama ¿Qué? Hay muchas fotos Muy particulares Que están estudiadas Y recontra Filtradas Por ejemplo Año 1890 Y hay un tipo Con una gorrita Con una gorrita Como esa Con anteojo de sol Con anteojo de sol O veces No, no No está bien O sea Acá algo pasa La forma de vestir También Hay un montón De fotos Poso más de la teoría De volver al futuro Ponele Si yo creo que hay Viajeros en el tiempo Y hay gente Que viene de otra dimensión Otro universo Yo de eso creo muchísimo Y creo que llegan Con la energía Hay dos categorías Con energía Que son categorías puras Del entendimiento Que son la del espacio Y el tiempo Nosotros Nuestra categoría pura Es la categoría del tiempo Por ejemplo Si yo voy a ver un partido Y estoy necesitando Que mi equipo gane Y mi equipo está empatando El tiempo me pasa Internamente Mucho más lento Que lo que le pasa A mi rival En la tribuna de enfrente Es una categoría Pura interna Mía Pero hay otra categoría externa Que es de los elementos Que es La del espacio Yo estoy viendo a Barbie En un espacio Está a mi derecha En un lugar En nuestro espacio Del estudio De multiverso De aquí De Neura Pero bien Es muy interesante Lo que plantea Tronco Porque incluso Muchas veces El cine O las series O la literatura Va adelantado a nosotros Y claramente Tal vez no haya solamente Estas dos categorías La psicología Lo ha estudiado Jung lo ha estudiado Con esto de la sincronicidad Yo creo que viene Por ese lado Vos crees que es una cuestión Energética De un movimiento De que podría venir Vos Barbie No sé Que opinión tenés Si por ahí crees O no crees Cuando hablas de ángel Ahí ya metes Si o sea La religión Total ¿Entendés? Puede ser un ángel Y si yo soy Que te recontrate No voy a creer nunca En un ángel Pero los ángeles Son seres espirituales Son seres de espíritu Se les llama espíritu Porque no tenemos Otro término Los medievales Creían Que los ángeles A diferencia nuestra Eran seres espirituales Estaban por arriba nuestro Estaban por debajo De Dios Pero son seres espirituales Tenés que creer en algo Claro Tenés que creer en algo Totalmente de acuerdo Tenés que creer en algo Es justo lo que decís Porque casualmente Este cambio de paradigma Que estoy impulsando yo Tiene que ver también Con empezar a reconocer El poder que tenemos Cada uno de nosotros Y acá yo sé Que la mitología A vos te encanta Ale Decime cimiento Por ejemplo El panteón De los dioses griegos Necesitaba Las oraciones Y los sacrificios De los humanos Entonces ¿Qué tan Dios es Si necesitaban Los sacrificios Y las oraciones De los humanos No será en realidad Que nosotros tenemos Tanto poder Que lo vamos Que la energía nuestra Que nosotros depositamos Hacemos subir Te voy a contar una cosa más Mucho más de acá Yo creo Que siempre planteo Ese término Que es el término De energía tanática Energía de muerte O energía erótica Energía de amor Por ejemplo Cuando River Y les juro Que no es Por bromear No estoy gastando Nada Cero Cuando River Empezó En una especie De debacle Que finalmente Termina perdiendo La categoría Había una energía Que bajaba Desde afuera Desde la gente Era tanático Eso Había terror Había miedo A que ocurriera Nos pasó a nosotros Seguramente También en algún momento Con boca Y cuando vos estás Con una energía erótica Una energía De que todo fluya De que todo Que sea luminoso Te pasa en la vida Yo creo definitivamente En las energías Pero tenemos Diego Filardi Yo quiero seguir Aprovechándolo Mostrame La otra foto La cadavérica A ver Que es esto A ver Que tenemos ahí Que es esta foto Que es una cadera Estamos viendo Un esqueleto Puramente Un esqueleto Blanco Un esqueleto Con un bastón de mando Con un bastón de mando La mano Esa que se Lo más blanco Que se ve en el centro De la pantalla Es como si fuese La mano Que sostiene el bastón Y como si tuviese Como una túnica Como si Y arriba la cabeza Que encima Hasta Si querés Podemos decir Hasta que tiene Un cuerno Mirá lo que te digo Arriba Como si fuese Un anciano Medio encorvado Con un bastón Y un Y como una túnica Digamos Y esto Donde fue Esta foto Por eso la traje Esta foto Fue en el cementerio Esta foto Fue En junio del 2011 Cuando hicimos esto Es una foto Que fue dentro De todo lo que son Las galerías Dos de la mañana Agarrás la cámara Nocturna Y Sac, tac, tac, tac Sacás, sacás Vas caminando Y sacás fotos Fotos, fotos Y después En el momento No ves por ahí Porque vas A oscuras Ah, no es que sacás Porque ves algo O sacás Y después descubrís Esto fue así, claro Sacamos, sacamos, sacamos Sacamos, sacamos Y después Nos sentamos Y empezamos a ver A ver Y empezamos a ver Y esto fue lo más claro Digamos Está parado O sea, está como ahí Como diciendo Acá estoy yo Si tenés algún mensaje Al 11 38 25 31 90 Dámelo Tenemos mensajes En el whatsapp Para que escuches Dale Una pregunta ¿Qué diferencia hay Entre lo que ustedes Están hablando Y la gente Que tiene la particularidad De hablar Con los ángeles? Les cuento Mi nombre es Silvina Vivo en Filadelfia Nos escucho siempre Y nada Un día Me estaba haciendo Hace unas semanas Atrás Me estaba haciendo Reiki Y la mujer Me estaba hablando De que ella tenía La particularidad De hablar con los ángeles Dentro de la conversación Me dice Sí, acá está Tal Ángel Ahora no me acuerdo El nombre Y estaba El ángel ahí Al lado de ella Yo le digo Me re asusté No volví más Pero ¿Hay alguna diferencia Entre lo que ustedes Están hablando Y la gente Que tiene la particularidad De hablar con Ángeles O gente muerta? Vos sos reikista ¿No? Sos experto en reiki Contame Que le contás A la señora Y vamos a escuchar Más mensajes Diferencia La diferencia Que hay Es que Hay personas Que por ahí Ya vienen Con más Con mayor tendencia A poder tener esos contactos Y personas que no Pero no varía Porque si una persona Se pone a estudiar Yo doy curso De esoterismo aplicado Y todo Y desarrollamos la psiqui Y empezamos a hacer ejercicios Para ver el aura De las personas Y todo Cualquier persona Puede estudiarlo Hacer los ejercicios Hacer los ejercicios Practicar bien Y todos lo pueden ver Porque las condiciones Las tenemos todos Algunos lo quieren Otros no Pero tenés que abrir Como ese canal Porque de hecho Para ser reikista Te inicias así Digamos Sí Sí Pero ahora O sea Todo está yendo Hacia el poder Va por lo menos Yo lo que estoy viendo Y lo que estoy Tratando de explicar Que todo va Más que nada A la parte psíquica mental Yo te la voy a hacer Muy corta Porque si no Es muy técnico Un carpintero Va a hacer una mesa La piensa en la cabeza La voy a hacer La creo La creo La tiene creada Acá en el globito Y después Se pone a tallarla Y la lleva a la materia Primero la creo arriba Después Lo hizo abajo Es un poco Si lo puedo hacer así Yo puedo crear Y todo lo que yo creo Lo puedo manifestar Sí Lo que pasa Que si empezamos A realmente A trabajar Con el verdadero poder Que tenemos Todos Todos Psíquicamente Es como que Se derriban Un montón de mitos ¿Vos crees entonces En que uno Tiene capacidad Como para Autoprogramarse Para andar Para estar mejor O para estar bien Es una cuestión interna O sea Sí De hecho Hasta el cuerpo Te lo dice Y nosotros Nunca le damos pelota Cuando te cortas Te cortas apenas Sale un poquito de sangre No hagas nada Lo dejas así Esa sangre Y ya El cuerpo mismo Se regenera Cuando vas al médico Que te quebraste el hueso Vas El médico lo que hace Es que te lo acomoda Bien Tenés que ir al médico Obviamente Pues es que psíquicamente Uno puede autoacomodarse Por supuesto Si estás muy mal Pedís ayuda Pero podría Exacto Pero ya el cuerpo Se regenera solo ¿Crees en las energías De la gente? En la energía de gente Que te chupa La buena energía ¿Crees en eso? ¿Hay que tener cuidado Con eso? Sí Porque son los vampiros Esos son los verdaderos vampiros Los que absorben esa energía Seguramente a alguno Le pasó Esto de venir Repila Te cruzaste con fulano Te habló Te dijo otra cosa Y saliste así ¿La envidia es una mala energía? Sí Porque es una energía de carencia Es una energía baja Es una energía de Yo no tengo Y vos tenés Y por qué vos tenés Y yo no O sea Egoísmo Es No Vos estás allá arriba Listo Yo no te voy a bajar Voy a tratar de subir ¿El dar es una energía positiva? El dar es una energía positiva Siempre y cuando Siempre sea de corazón Exacto Siempre sea No porque te sobra No porque te sobra Pero igual la intención Es fundamental para todo Porque la intención Es lo que le pone El acento de la energía ¿Crees Diego Que hay una energía Que definitivamente Es cíclica Y que el mundo Te devuelve No es circularmente Pero cuando andás Cagando a la gente A la larga o a la corta Te la ponen a vos Sí Siempre Pero es así Es causa y efecto Como dijiste bien antes Ley de ritmo Ley de polaridad Frío, calor Ley de ritmo La ley de ritmo Es más que nada La ley del pendulo Todo lo que va para un lado Vuelve para el otro Con la misma intensidad Para eso Existen dos polos opuestos Frío, calor Son dos opuestos Pero de una misma cosa La temperatura Pero son los opuestos Y causa y efecto Si yo voy para acá Voy a ir para el otro lado Entonces Esto es lo que pasa Y pasa a nivel social también Y yo me meto Muy poquito en esto Entro y salgo Nada más Pero hubo Tanto tiempo De machismo Descarado Que ahora Pero mirá Cómo se manifiesta Está bien Bueno Pero hay que equilibrar Se va de un extremo Se va a ir a otro extremo Hasta que se encuentre El equilibrio Y está bien Que pase Es la única forma De que aparezca El equilibrio O sea vos crees En el equilibrio Uno debería estar En un equilibrio Permanente Es la ideal Tenés algún mensaje más 11 38 25 31 90 Mensajes que viene Llegando Escucha Dito este Escucha este mensaje ¿Cómo andan chicos? Bueno Me gustaría que también Le hagan un pequeño homenaje A José de Cerr Que fue un Un pionero de este tema Y entregaba todo En cada video Así que bueno Un vidente José de Cerr Panta Yo viví en un cementerio Literalmente Desde los 6 años Hasta los 20 años Salía a caminar A la noche Hacía de todo 3 de la madrugada Nunca vi nada Pero nunca Que ruido Que me hace Tronco Que siempre se está Sacando la ciencia Lo racional Y ahora Creen fantasma Dentro de poco ¿Qué va a pasar? ¿Magia? Magia también te va Tronco No creo en fantasma A ver, dale Dije lo que pasó Dale Bueno, mi nombre es Sonia Soy de Devoto Y la verdad Les quiero agradecer Por traer a Diego Filardi Al programa Es un orgullo Que semejante eminencia Sea argentino Sea nuestro La verdad Siempre da gusto Escucharlo Es de lo más grande Que tenemos Y por supuesto Tiene tantísimas historias Porque es un investigador De muchísimos años Y la verdad Es un gusto Que lo hayan traído Está espectacular La nota Y lo sigo escuchando Atentos Chicos Una pregunta Para Diego ¿Qué opina Él De lo que es El famoso Conocido Juego de la Copa Chamado como Ouija? Sé que es más religioso Pero quisiera saber La opinión de Diego Sobre ese asunto Frenate ahí Y seguimos Escuchando mensajes Explota el celular El teléfono Gracias a Dios 11 38 25 31 90 Radio Neura Hay dos más Ya los pongo a todos Preguntas para Diego O historias Cuéntenos historias Que hayan vivido Juego de la Copa Ouija ¿Es Ouija lo mismo? Son dos juegos distintos Pero con un mismo fin Lo que pasa Que la Ouija Ella es mucho más denso Con la Ouija No vas a bajar nada Nada bueno Con la Copa Podés enganchar Algo que esté dando vuelta Por ahí Que tenga ganas De comunicarse Y la Ouija ¿En qué difiere la Ouija De la Copa? El juego en sí Que la Ouija Ya directamente Está hecha Para invocar Determinadas Determinadas Jerarquías Para arriba La Ouija ¿Qué jerarquías? Y ya estamos hablando De O sea Esto es como Nombrame las jerarquías ¿Se puede nombrar O ya con nombrarla Estás moviendo algo feo? No, no Porque vos tenés el egregor Que es lo que creamos Nosotros con nuestra mente ¿Egregor? Sí Dale ¿Cómo se crea un egregor? Nosotros podemos crear un egregor Todos creamos egregores De hecho está Comprobado ¿Cómo se llama el monstruo De Stranger Things? De Morgon De Morgon Dale Bueno, eso está Stranger Things Muestra un poco El tema de los arcontes No nos abramos Dale Vamos con egregor Los egregores Que pueden ser buenos Malos Después están los tulpas También Que son entidades Que van más allá A un fin determinado Pero que tienen cierta independencia Hablame del malo, malo, malo Y el malo, malo, malo Es el que se manifiesta poco Pero que tiene todos sus séquitos Es un demonio Es un demonio Un famoso diablo Pero tiene un montón de séquitos Pero para que se Igual Para que se manifieste Tiene abajo Tiene Pero es como Como los militares O sea, vos tenés un capitán Un general Y después tenés teniente Cuando jugás a la Ouija Solamente estás llamando No, con jerarquía Entidades con jerarquía Oscura O sea, no estás llamando A un desencarnado Juego de la Copa Puede haber algo bueno Sí O más inofensivo Por ahí O más inofensivo Vos pensá que Con el juego de la Copa Abrís portal Y con la Ouija También Lo que pasa es que Con la Copa Abrís portal Es un portal más Cercano Diego, te hago una pregunta Si nosotros No, en este momento No lo vamos a hacer Pero si nosotros Nos pusiésemos A organizar O a jugar acá Ouija o Copa En este estudio No lo vamos a hacer ¿Eh? Si decidiéramos Cometerle el error Termina el programa De las 10 de la noche Nos ponemos acá Traemos el tablero Y nos ponemos a jugar Ouija ¿Indefectiblemente Vamos a contactar Con algo acá adentro? Sí Sí Porque hay una diferencia Uno puede Lo pasa que es medio delicado Esto decirlo Uno puede jugarlo Porque no es un juego Es una sesión de espiritismo Ese es el tema O sea, se dice juego Pero tanto es El juego de la Copa Entre comillas Como la Ouija Son aparatos Para hacer espiritismo Antes lo hacían con la mesa Con un golpe sí Dos golpes no Todo eso empezó Con las hermanas Fox Hace un montón de años Después se fue perfeccionándolo Cuando vos pones el dedo en la copa Estás poniendo tu energía Para que se mueva ¿Y queda? Si jugamos hoy a la noche ¿Queda acá? Es que siempre tiene que haber Alguien que sepa Cerrar el juego ¿Y si no lo cerras bien? Queda O en el lugar O se empieza a apoyar En el cuerpo áurico De alguna persona No es que No es que se te mete adentro Pero empezás a tenerlo Y empieza a absorber ¿Qué? Energía Pero cuando se apoya En el cuerpo áurico De una persona Se apoya en tu energía Se va con vos Sí, sí, claro Es como un huésped Que empezás a tener un huésped Porque vos lo llamaste O sea que en un punto No es recomendable Para nada Para nada No es joda Una sesión de espiritismo A pesar de que lo hicimos Pero bueno Lo hicimos Sabemos cómo cerrarlo Dame algunos mensajes Al 1138 25 31 90 Estamos contigo Filar De ver, dale Es cierto que Cuando uno se lastima O se corta Y la primera reacción Que tiene Es poner la mano Sobre la herida O el golpe Es porque antiguamente Los seres humanos Teníamos la capacidad De curarnos O auto-regenerarnos Con nuestra propia energía Y con las manos Hola, dale Quería saber A ver si esa gente Que es vampiro Que chupa la energía ¿Sabe que hace eso? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Frenate Frenate con los dos Primero el primero Y el segundo, dale Sí Perfecto lo que dices Sí, esta cuestión De poner la mano Tiene que ver O sea Nosotros tenemos Nuestro cuerpo energético También tiene nudos Tiene nodos Y tiene nervios Y por donde pasa la energía En las manos Tanto para dar Como para recibir Hay tráfico de energía Entonces esta cuestión De siempre poner la mano Es de querer curar Y de poder Pasarle energía Para que se regenera ¿Qué es lo que pasa Cuando se abre? ¿El proceso cuál es? Es molecular Es físico Se regenera el tejido Vos le pones energía Aceleras ese proceso O sea Yo voy a contar una cosa Que la verdad que Por ahí me cuesta algo Este Pero bueno Ya está Lo voy a contar Posta Me fui hace Ocho meses No, ocho meses no Qué boludo Fíjate que cuando me Me comprometí con Connie Que ahora ha sido Hace tres meses Tronco a París Un mes No a París Sí, dos meses y medio Tres meses Estaba en París Real esto Y le voy a contar Le voy a contar así Le puede pasar a cualquiera Empecé a ir pipí sangre Me lo baño Orinaba sangre Estaba con orina roja Dije bueno Un día Digo dos días Tres días O sea Feo Estaba No era puro Pero estaba Mi orina Con Perdón Estaba con En matocrito No sé cómo se llama Lo llamo a mi médico Che Le digo Me pasa esto Me dice Mirá Ale Me dice Debe ser un cálculo Mi papá había tenido cálculos renales Dije bueno Sí Es hereditario Sí Me dice Es hereditario Me dice Pero queda tranquilo Fijate si no tenés ningún dolor Por ahí se lo vas a despedir Date atento Fijate cuando vayas al baño Haga pipí Dice Pero se va a ir solo Mirá Tomé vino No Me dice No tiene nada que ver Es un calculito Me dice Cate tranquilo Que Bueno Tomá mucha agua Tomé agua 5 litros mate Tomé agua Dejo hacer pipí sangre Lo llamo Los dos días Che Seguramente Lo despedí Porque no tengo más dolor No tenía dolor No me arde nada No sé Bueno Ya está Terminé de decirle eso Peor que antes Lo llamo ya A un urólogo Que lo conozco Es amigo mío Me atiende Y te dice La típica Que te dicen Que te dejan tranquilo Pero no te dejan tranquilo Me dice Escuchame Dice No Dice Ale Quédate tranquilo Voy a hacer un calculito Dice Relajá Dice Por las dudas Cuando sigue Vamos a hacer una Una tomografía Computada Y vamos a hacer una tomografía De contraste Te van a inyectar un líquido Dice Por las venas Dice Pero quédate tranquilo Pero puede hacer algo Le digo No Quédate tranquilo Vale Sos joven Estás todo bien Tenés 50 años No pasa nada Es un calculito Pero no Pero decime Si tengo algo No, no ¿Qué hacés? Lo primero que hacés No sé si le había pasado Va a googlear No Lo peor que podés hacer Error, error Lo peor Típico Pólipos Empecé a buscar Pólipos Da ta Riñón Da ta Ya empezás a buscar Cáncer de riñón Porque la primera vez buscás Viste Cáncer Pólipos Aparecen palabras Terroríficas Y peor Y liste La puta que lo parió Digo No Lo único que me falta Nunca dormí Una noche en un hospital No estuve internado Una noche Dije Ya está Cagué Dije listo Cáncer de riñón Te juro Es así Y hago una promesa Che Al aire Al aire Para mí Dije La puta que lo parió Dejame llegar Y no tener nada Que se me corte La quiles Llego No 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 tuve nada Aquí le he cortado Explotó la quiles Ahora bien Ya sé que esto es recontra Esotérico Energético Se lo conté un amigo mío Que es psicólogo Me dijo No boludo Tuviste una pulsión Que la sacaste adelante O te lo programaste Y te explotó la quiles Y no sé boludo Que se yo Lo cuento No se rían Se lo cuento No les voy a estar contando Que iba de pipi sangre Y que flasheé cualquier cosa Hablo con mi urólogo Y que hice una Dije dale boludo Que miré para arriba Dejé dale Que no sea nada Y de última Que se corte la quiles Total la quiles Se recupera Tengo la quiles roto Hace dos meses No puedo caminar Es una locura ¿No? Pero me da que te lo estoy contando Al aire Sí, sí, sí Al aire Ahora bien Sacando la cuenta En el fondo Más allá de que estoy hinchado Las pelotas Porque no puedo caminar Porque no puedo levantar El talón Porque no tengo fuerza En el gemelo Porque se pierde Toda la masa muscular Porque es una verga Esta patología Y que yo sé Que por unos meses No voy a poder hacer deporte Nada, lo sé Lo tengo recontra claro Ahora bien Qué loco esto boludo Porque no es que Me desgarre el gemelo O sea Me rompí la quiles O sea Nunca en mi vida Había tenido una lesión Salvo en un desgarrito Me rompí la quiles Se me cortó El tendón de aquiles ¿Me entendés Diego? Sí, sí, sí Es muy loco Te entiendo, te creo Y es programación mental Entonces digo Perdón y cierro con esto Lo voy a Entendí ahí muchas cosas Digo voy a Tratar de programar Mejor Viste Buenas cosas Y si viene alguna mala noticia Y todo Programarme en el buen sentido Para atravesarlo Y para que esté todo bien Y para lo que viene No sé Perdón Te lo quería contar Porque es muy loco esto Ahora viste el poder que tenemos Es increíble Está bien Alguno podría ser Casualidad Fanta Venías elongando poco Y no sé Pero bueno Bueno, por algo también En el último tiempo Tienen tanto auge Las terapias alternativas Bueno, yo doy Yo doy una terapia holística Cuando hago video de codificación En vidas pasadas Eso Eso es tremendo Todo en uno Entonces vamos al punto ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Desde dónde? ¿Hacia dónde? ¿Qué tenés que aprender? No existe el fracaso Se gana o se aprende Fin Es buena esa Se gana o se aprende Se gana o se aprende Siempre se gana en realidad Pero se gana o se aprende Porque siempre te vas a llevar algo Pero bueno Y sí Ayuda mucho Porque vamos derecho al punto Y cuando empezamos a entender Que vos cuando te vas a dormir Te acostás Y no estás pensando en respirar No estás pensando en la presión arterial En la cantidad de latidos No Eso funciona solo Bueno Hay algo más Bien Ahora Si vos tomás la aposta de tu cuerpo Y decís Bueno Se tiene que regenerar el hueso Me quebré En 40 días vení En 20 va a estar En 20 va a estar soldado ¿Es un proceso natural que hace el cuerpo? Sí Lo juntan Y el cuerpo solo Se empieza a regenerar Ya el cuerpo nos está diciendo Para sentirte mejor también Para si querés perder peso Sentirte mejor vos O sea Es una cuestión tuya interna Sentirte mejor Pero totalmente Tenemos más poder del que creemos Lo que pasa es que durante mucho tiempo Ese poder siempre fue Se quiso que se terciarice Porque como dijo el maestro una vez La verdad Y la información Los hará libres No conviene Dame dos mensajes más Al 1138 25 31 90 Dale Amigos Los estoy escuchando Yo No creía en estas cosas Ya digo Pero no se joden con esto No se joden Lo que me pasó a mí fue Ese día que terminamos de hacer el juego Una de las chicas Que Compañera mía La piba era el angelista Y ella no quiso entrar O sea Ella se quedó en la puerta Entonces Entre un montón de boludeces Que preguntábamos En una Cuando yo le pregunto Si se iba a ir Y la copa escribe que no Wow Pensamos todos Entonces yo le pregunto ¿Por qué? Y me dijo que se iba a poseer En el cuerpo De la chica Que estaba afuera Que se llamaba Se llama Jorgelina Y vuelve a ver Lo que sigue Y Bueno nada Ahí salimos todos corriendo Y rompimos la copa afuera En un rosario Ok Pensando que con eso No iba a pasar nada Porque encima salimos Y la chica no estaba Acá Se cansó Y se fue ahí Nosotros pensamos que había desaparecido Porque éramos pibitos ¿Viste? Pero el otro problema fue Que cuando Me distraje Nunca más encontré el rosario Y a partir de ahí Yo viví Como tres meses Con pesadillas Y Bueno de todo Hasta sentía que se sentaban Al lado mío Cuando yo dormía Me despertaba Sentía el cuerpo de alguien Apoyándome Me corría Y el cuerpo se corría Un desastre Tengo calofríos ahora Solo acordarme Así que bueno Preguntale Qué pasó Porque todos Tuvimos problemas Después de eso Qué loco Ahora se iba a dar un mensaje más Mirá qué fuerte ¿No encontró el rosario? No No, no Mamita Es que el rosario Era la conexión con él Y quedó con él Qué mami Dame uno más A ver si tenés ahí 11 38 25 31 90 Bueno Che Dieguito querido ¿En qué andás? ¿Estás con el canal de YouTube? ¿Qué más? Bueno tengo el canal de YouTube Que es Enigma de lo Desconocido Y Diego Filardi ¿No? Obviamente Que es el mismo Ahora voy a dar una charla Justamente que vamos a hablar un poco de esto ¿No? Que todos podemos mejorar nuestra calidad de vida Entendiendo un poco el funcionamiento En el evento que es Premios Paranormales Viste que te había dicho que me ternaron Hicieron una Hicieron Hay un evento que se llama Paranormal Es una Hay un evento que se llama Buenos Aires Paranormal Este se llama Premios Paranormal Buenos Aires Paranormal ¿Quiénes estuvieron ¿Quiénes discursaron? Estuve yo Estuvo Mara Fender Y después no me acuerdo más Hubo un sacerdote Porque claro Cuando vos terminás de dar la charla La gente te pregunta A mí me tocó A mí me tocó entrevistar en Animales Sueltos Está en YouTube A uno de los últimos exorcistas Que quedan en Argentina No sé si vive todavía Porque le hice una nota Era muy viejito Le hice una nota hace unos 6-7 años Era de La Plata No recuerdo el apellido Y me contó historias Mancuso El padre Mancuso Me contó de cómo Trabajó un exorcismo Con una nena El olor a podrido Que le quedaba en la mano Luego de pasarle una medallita En el estómago Que tomaba a temperatura La medalla Que la nena lo escupía Están las historias Es terrible Pero terrible Las historias de exorcismo Son tremendas Son una cosa Te digo que a mí me deja Me carga O sea, son compatibles La energía La religión Y todo esto De lo que estamos hablando Yo creo que sí, ¿no? Uf Depende de cada uno Mirá La religión Acapara información Nosotros lo que hacemos Es darle la información A la gente O sea, por lo menos Para que no genere Yo, por ejemplo Cuando hago terapia Digo, mirá que Esto tiene un tiempo De duración Vos lo tenés que resolver No podés depender de mí Vos tenés que ser libre ¿No? O sea, la idea es darle Las herramientas A las personas Para que puedan Cada uno Forjar su propio Su propia realidad Ahora Ya es hora De acomodar Un poco el discurso ¿No? Porque no podemos Seguir pensando Que Porque dos muchachos Comieron una manzana Está toda la humanidad Maldita O sea, hablemos Más en serio Ya es Es hora ya De decir Que el árbol Es el árbol De ADN Que hubo Que en el ADN Tenemos Hay pares De De cromosomas De cromosomas Que faltan Que está modificado O sea Y si vamos A los sumerios La información Que traen Las tablillas sumerias Es impresionante ¿Vos crees En presencia extraterrestre En el mundo? Totalmente Extraterrestre Intraterrestre Sí, sí, sí O sea, vos crees Que hay presencia En civilizaciones antiguas Como puede ser La egipcia O la sumeria Presencia extraterrestre Sí O intraterrestre Pero de hecho Cuando uno empieza A ver los grabados Hay hasta Hasta naves Hay Figuras de naves Sí, eso En los jeroglíficos Se ven un montón De cosas Que no tienen Ningún sentido Claro En todas las culturas En todas las culturas Y en muchas Es lo mismo Exacto Está lo mismo dibujado Algo que no tiene Ningún sentido Vos tenés los mayas Los sumerios Los egipcios Y vas viendo Lo mismo Uno que es la serpiente Emplumada El otro que es la serpiente Cambia Pero es lo mismo ¿Y por qué no se hacen Más visibles? ¿Por qué no? ¿Por qué aparecen? No, no Ahora Mirá Ayer No Antes de ayer Yo te voy a contar algo Antes de ayer Se vivieron Eran la Una de la mañana Nuestras Como 25 avistajes En Brasil Pilotos de aviones Gente Que estaba Y todo se grabó Todo Ya no es más Viste que saca Una vez ¿Por qué no Tenés una foto En buena calidad? Todo Vieron las luces Vieron una cosa Que pasó volando Rapidísimo Dos pilotos De dos países distintos Cruzándose Lo vieron No, ahora ya está Ahora para mí Estamos a años Ya que vengan ¿Por qué no bajan? ¿Por qué no bajan? Y capaz que nos están mapeando Para hacernos mierda O por ahí están Y no lo sabes ¿Entendés? O lo que sea ¿Por qué hacernos mierda? Y si la teoría de Darwin Eso de que falta un eslabón En realidad fue la modificación Del ADN Que hicieron con Con extraterrestres Para mejorar Una raza Y hacer No, para mí nos vienen No destruyen Yo no creo que sea bueno Yo creo que vienen Si es malo Nos hacen teta Yo eso estoy seguro Podría ser tranquilamente Que nos mejoran Nos modifiquen Bueno, sí Pero Se terminó la humanidad Pero mira Juanlo Juanlo 0071 Dice Nos están mapeando Para salvarnos Tronco No para hacernos mierda Yo creo que nos están mapeando Para arruinar No tienen manera de hacernos mierda Si vienen Los rompemos a pegazos Eso es el clásico ego De la persona televisiva Lo rompo a pedazos ¿Vos te pensás Un extraterrestre me va a hacer algo? No, no existí Lo rompo a pedazos Con el ejército argentino Lo rompo a pedazos Explicale vos que no existe ¿Qué no existe? Lo rompo a pedazos Los B1 Los B2 norteamericanos No existí Con los 6 personas No salís corriendo Pero los rompo a pedazos A cadenazos Los saco Mirá, mirá, mirá Y sabés quién va a hacer Se están yendo para afuera Con el culo roto Así Se vuelven para Marte Se vuelven para Marte Con el culor Esta gente es la primera que cae Se lo cargan Sabés cómo Ahora aparece un ruidito Algo acá Y sabés cómo Qué loco En serio Tomando un poco lo que decís Si uno ve El vagabaldita O en Mismo en Apocalipsis Cuando dicen La Jerusalén Descenderá de los cielos Medirá tantos codos Por tantos codos Y abrirá sus compuertas Dale ¿Abrirá sus compuertas? Claro Abrirá sus compuertas Para los elegidos Dale ¿De qué estamos hablando? De algo que baja No, baja un pedazo de tierra Claro ¿Qué es eso? A ver, dame uno más El último Después de Diego Mirá, te voy a contar Dos anécdotas Dos particularidades Que pasaron Mi hijo Hoy tiene 23 años Cuando tenía 13 Se cae de la escalera No lo conoce a mi papá Falleció Mi papá Cuando él tenía 6 meses Se cae de la escalera Queda totalmente intacto Y mi mujer Cuando lo levanta Le dice Mamá, no te preocupes Que me salvo el nono Con mi hijo más grande Se llama Lucio El otro El más chico Valentino Veníamos de la iglesia De San Nicolás Y un kilómetro antes Más o menos Me decía También tenía 3 4 años Más o menos Me decía Papá esquívalo Papá esquívalo Papá esquívalo No había nada en la ruta Sobre Panamericana En un momento dado En el medio de la ruta Un perro Que estaba ahí Quieto Y mi hijo me decía Ya un kilómetro Con anterioridad Me venía diciendo Papá esquívalo Papá esquívalo Papá esquívalo Que es eso Yo creo que es Dios Es la perfección hecha mensaje Cuando uno hace un programa O cuando uno tiene Un portal de comunicación abierto Aparece esto Este mensaje es perfecto Resumió Porque yo creo que todos En algún punto Sentimos eso Que alguien nos ayudó O que algo O alguien nos salvó Nos avisó Nos cuidó Cruzamos una calle Y algo pasó En un segundito después No te subiste al lugar Donde después pasó algo No conectaste con una persona Que después sabía Que terminó dañando a otras Algunos dicen Sexto sentido Algo Pero es brillante Me salvó el nono Dijo el chico Y no lo conoció Se cayó en la escalera Por haberse muerto En la escalera Y dice Me salvó el nono Y el chiquito Diciéndole un kilómetro Antes se esquivó Al perro papá Tremendo ¿No? Sí Tremendo Te movilizó Te choqueó A mí la del nene La verdad Bueno Aparte los nenes tienen como Sí Están re Sí Re natural para ellos No tienen la mente tan podrida Como nosotros O sea Están puros Tienen más Y esto es importante Está muy bueno Cuando uno Uno está en la tercera En tres dimensiones Alto, ancho, profundo Tiempo, espacio Pero la realidad es que Cuando Se hacen los viajes astrales Que es cuando se sale del cuerpo Y todo eso Ya no estamos más En tercera dimensión Y ahí ya no hay más línea De tiempo Por eso están los sueños Premonitorios La retrocognición La precognición O sea Me llegó esa información Pero porque Porque la captaste Desde un lugar Donde no hay línea De tiempo No hay principio y fin Hay existencia Hay otras leyes Que por ahí todavía No conocemos O sea Por ahí el chiquito El chiquito estaba Cognitivamente Adelantado A lo que en esta dimensión Estaba Claro Le bajó la información Dijo Esquivalo Le bajó la información Lo vio Lo vio A veces es difícil Le explicarlo Pero es como que lo vio Estaba así Y vio esa secuencia Y empezó a decir Esquivalo Esquivalo No Porque no tenía Largavistas Con el avance Técnico Nuestro Vos le pones A un jefe Sumerio En el medio De la batalla De Kadesh Le pones a un egipcio Los binoculares Que le puso Patton O Montgomery Viendo a Rommel Y lo veía A 3500 metros Entonces Lo vi antes Es un avance Técnico No sabemos Si no va a haber Un avance Técnico Si querés llamarlo De alguna manera O si vamos a tener Un avance espiritual Que dentro de unos años Esta charla Sea tan obsoleta Dentro de cientos Mirá Hace dos días La Nación Y algunos medios En el mundo Publicaron Cómo va a ser El hombre En el año 3000 Con joroba Y manos En forma de garra Por los celulares Y no sabemos Espiritualmente Si no vamos a Vivir En una linealidad No en una linealidad De tiempo Sino que Tengamos la capacidad De percibir Bueno Yo ya creo Que mucha gente Percibe Los invito a todos Para que vean El documental De Masaru Emoto Que lo pueden buscar Que es Que tiene el tema Del secreto del agua Pero él hizo un experimento Que yo lo quiero hacer Acá en Argentina Necesito un telecopio electrónico Bueno Un microscopio electrónico Que puso Diez personas En una habitación Y diez personas En otra habitación En la habitación Uno Puso un vaso con agua Del grifo Del mismo grafo Llevó dos vasos Uno en la habitación Uno En la habitación Dos Las personas sentadas En Rodeando el vaso En la habitación Uno Iban a mirar el agua Iban a pensar Todas cosas lindas Y los momentos Más felices De su vida En la habitación Dos Odio Bronca Guerra Toda la bronca Todo lo podrido Que tengan Mirando al vaso Sin tocarlo Así Diez minutos Sacaron Lo ponen En dos cubeteras Lo congelan Lo sacan Cuando analizan El agua El agua De la felicidad Por decirlo de una forma Tenía Una geometría sagrada Una geometría hermosa Que es geometría sagrada Perfecto eran los cristales La forma de las moléculas De agua Parecían cristales Parecían diamantes Y vos veías Las formas de las moléculas Del agua del odio Por decirlo de una forma Eran totalmente Amorfas Era una cosa fea Y hasta De otro color Ahí es donde dicen Bueno evidentemente Hay algo Hay algo más Nadie tocó el agua No, no, no Está en el documental Es del año Creo de los años 90 Eso O sea De ahí salió un poco Se abrió mucho Lo que es la física cuántica Todo esto Y ahí Como que Nos estamos dando cuenta Que podemos crear Directamente Que la telequinés Y la telepatía Y todo eso No era algo Inalcanzable Si esta gente Pensó bien Y pensó mal Y cambiaron La composición molecular Del agua Imagínate lo que podemos hacer Con nuestro cuerpo Que tenemos 70% De líquidos Porque no es agua Son líquidos Sangre O sea Mirá si nosotros Mirá lo que pasa Cuando pensamos mal En nuestro cuerpo Y mirá lo que pasa Cuando pensamos bien En nuestro cuerpo Como nosotros mismos Somos generadores De un mal funcionamiento O un buen funcionamiento Ahí es Ahí está La trama de todo Desde adentro Hacia afuera Bueno Nos despedimos Con lo que tenga ¿Tenés uno más? ¿El último? Bueno Nos vamos a despedir Diego La verdad que Dice ahí Alexis Barreiro El mejor programa De Neura Lejos Pine lógica ¿Cómo se llama eso Che Diego El experimento Donde se puede ver En Youtube El doctor Se llama Masaru Emoto Y hay varios En Youtube Está en Youtube O sea Lo buscan Y es Los mensajes Del agua Pero bueno El documental Es largo Hay una parte Donde él Hacen el experimento Y te lo muestran Y es increíble Aparte es asiático Listo La tiene clarísimo Un genio Un genio Y ahí Uno se empieza A reprender Un montón de cosas Entonces decís Para si el cuerpo Se regenera solo Ahora si yo Hago lo que hago Con una molécula De agua Que no la puedo ver Y la modifico igual Una cosa tan linda hermano Sabes que es Que digas Que envidiar Es una mala energía Si total Es una mala energía Entonces No te digo De la autoprogramación O en algún punto Pero Empezar a pensar Un poco más positivamente La envidia La podes cambiar Por el Si el pudo Porque yo no Me pongo contento Porque te va bien Bueno si el pudo Como motor A ver como puedo ir yo O le pido consejos Viste que siempre te dicen Juntate con lo que saben Pero No es Es por algo Es por algo Entonces vos Puedes ser espectador En tu vida O actor principal ¿El odio es una mala energía? Total Tronco Destructiva Estas mal Tronco Se lo recuerda Todos los días El tatuaje No 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 me tiré No me bajé la espada Y me digas El odio es una mala energía Porque no El odio es una mala energía Si no lo sabes usar Si vos reciclas Es otra cosa Transmutarlo Claro Exacto Te agarra bronca Y lo transmutas En acción positiva Bien O en otra cosa Está bien usado ¿Entendés? Ahí lo podés usar bien Lo que pasa es que Nada Quería tirar un palito Él Y lo tira Pero no Cualquier tipo de energía Mala, buena La que sea Vos la podés reconvertir Y si a mí El odio de la gente Me hace bien Problema mío Si yo lo sé utilizar A mí no me pasa Lo que dice él Que ¿Cuántas veces vas a una reunión Lo que decís? Que salen todos muertos Uy este chabón O no Yo salgo boludo Soy el increíble Hulk Es depende cada uno Y somos energía Yo tengo una banda de rock Donde nos juntamos Y no nos miramos Y ya estamos tocando Y sabemos Hacé eso Mirá Hacé lo mismo con el agua Poné un vaso de agua Tocá un tema de Metallica De verdad Congelalo Y tocá un tema De No sé De Beethoven De Beethoven Y congelalo Y vas a ver Mirá en un micro No hace falta El super microscopio Pero ya vas a ver Cosa distinta No pero ya va La vibración Cuando se llena de burbujitas El agua en una habitación Es que hay olor a culo Barbie No El agua se transforma El olor a culo Muta en burbujitas Qué buen dato Es que hay mug El agua es conductora Y los globitos Tienen energía Son orbs Dentro del agua Che Dieguito querido Repetime Quiero hacer una pregunta Básica Básica Como vos Claro Alegremente Como yo ¿Cómo funciona el mal de ojo? Es energía No está bien eso Pero porque Yo empiezo a bostezar Y no puedo parar A bostezar En otra época La llamaba a mi mamá Por teléfono El shakurama El mal de ojo A los 5 minutos Yo lo que no puedo entender Es que La magia De la cura El mal de ojo El empacho Hay que decirlo Pará En navidad A las 12 de la noche Te enseñan Te enseñan Claro A las 12 de la noche A ver Yo el sábado Justamente este sábado Doy un curso de sanaciones populares Donde enseño 18 sanaciones Culebrilla Pata de cabra Y no es a las 12 de la noche Pata de cabra Era muy hablable No nos limitemos más Por eso Mi tía No nos limitemos Todo podemos curar En navidad Se juntaban Bueno te voy a enseñar Mi mamá se lo enseñó Mi señora El 25 El 24 Siempre se decía Que era muy Que es psicosomático Viste Pero vos sabés que Yo Mi tía Ida Vivía en una casa vieja Antigua en San Vicente Yo tenía verrugas En los dedos Era chiquito Tenía 12 años Mi vieja me decía Andá la tía Ida Te cura las verrugas Claro Pero muchas verrugas No Me las curó Con Vos sabés que Esas cosas muy Oscuras Todavía me quedó Como guardado Me dice Me contó las verrugas No sé Me miró las manos Pero muchas verrugas Tenía unas verrugas blancas En los dedos Y me dice Bueno andate para la cocina Que en un ratito estoy Vivía Era soltera Mi tía Ida Después Señora mayor Y vos sabés que Me acuerdo que agarró Un pañuelos Un pañuelo blanco Y hizo unos laburos Me dice Tomás Tirá este pañuelo Y no lo toques Me fui al campo Atrás del club Atlético Brown De San Vicente Tiré el pañuelo A la mierda Se me secaron las verrugas Y se me cayeron Pero no te estoy jodiendo Barbie Se me secaron las verrugas Y se me cayeron Pero como puede ser Hay varios métodos Testimonios tengo un montón Son las dos cosas Lo mismo pasa Cuando la gente Va a San Cayetano A pedir trabajo ¿Por qué cada vez Va más gente? Hay una explicación Esotérica Y exotérica La esotérica Es el santo Y la exotérica Es 7 millones de personas Con sus energías Con sus átomos Moléculas Protones Electrones Partículas subatómicas Es muy bueno Consigamos trabajo Es muy bueno Vas a un campo energético Funciona Es buenísimo Cuando mi mamá Perdía algo Disculpame Por eso entonces decís Funciona cuando Todo un estadio Empieza a levantar el equipo Claro ¿Qué pasa? Se contagio La gente se contagia Por los jugadores Te contagia Tu vieja perdía algo Mi vieja perdía cosas Y agarraba un pañuelo Y decía Poncio Pilato Poncio Pilato Le levantaba Y decía Poncio Pilato Hasta que no encuentre A San Antonio Le pedía yo En los anteojos No te desato Lo tiraba a otra una puerta ¿A quién te lo llevó? San Bailón San Bailón La de los perros ¿Cuál es? San Roque San Roque Que este perro No me toque No había jauría de perros San Roque San Roque Que este perro No me mire Ni me toque A mí me lo decía eso Siempre un amigo mío De San Vicente Le faltaba la mano derecha Nunca entendí Si le funcionó Tronco Tenía un muñón Y el tipo Decía permanentemente San Roque San Roque Que este perro No me toque Y tenía un muñón En la mano derecha Y yo siempre dudé No se le habrá arrancado Un rottweiler Es muy probable Por ahí al tipo No le funcionó Eso Igual no funciona Siempre tampoco Porque yo de los 18 años Estoy pidiéndome Que crezca el pelo Dame tu Dame todo lo tuyo Una cosita Traje tres pares de entradas Para que las sorteen Si dale ¿Dónde? Este es Organiza Arroba Buenos Aires Fantasma El evento De premios paranormales Es el 10 de diciembre En Cochabamba 2536 Pero 10 de diciembre Falta un montón Te volvemos a invitar Un mes Si No hay problema Podés traernos Lo hacemos semana que viene No la otra Nos traes más fotos Si Te puedo traer fotos reales Y fotos falsas No tenés Ah está bueno No tenés como los Casas Fantasma Las cosas Herramientas Para hacer algo acá No Tengo una en el celular No No la hagamos No la hagamos ¿Por qué no? ¿Por qué no? No fotos de viajeros Lo hice No lo hagas Dame bola Tronqui Dame bola Tronco No conviene Tronco No conviene Tronco Es un problema con todo Te puedo parecer cualquiera Tronco Te lo digo en serio No es broma Si él Utiliza su herramienta Y descubre Hay algo acá Hay que sacarlo No Está sugestionado Pero ya venimos para el Horto Luna Prefiero no enterarme Como el cornudo Si me meten los cuernos Prefiero no enterarme Ojo que no ven corazón conociendo Qué cagones que son No lo puedo creer Pero quién sos vos Yo viví ocho años Con un tipo con sombrero Sos el dueño Sos Gandalf No tengo miedo a nada El electo uno Boludo ¿Qué tenés? En vez de auto tenés el electo uno Aparte se nos pegan a nosotros A vos no Vos le tenés miedo Es ridículo Peor película No es ridículo tenés miedo Peor película de la historia de la humanidad Escuchá Casa Fantasma Peor programa de la historia de la televisión argentina Mar de fondo Está diciendo la boludez Qué ignorante Sí, es lo mismo Es lo mismo ¿Qué? Cuatro boludos Ahí hablando Basta Es como dice él Terminemos Ya está Ya pasamos Ya está Mar de fondo Igual humo A mí me encantó Yo era chico Dale tronco ¿Cómo vas a ser chico? Que venías cuatro peros en la cabeza Tenés 65 años Te hubiera gustado Estar con Recondo Y al lado de la Pero por favor ¿Sabés que lo envidiás a Recondo? Ahora me doy cuenta Se fue uno Y vino otro peor Por favor ¿No estarás envidiando a Recondo? ¿Cómo voy a envidiando a Recondo? Escuchame una cosa Tenemos que ir con Diego Filardi Sí Me están volviendo Acá me está diciendo Pará, 10 segundos Llamalo ya a Agustín Que necesita que hables con el abogado Ya, vos No, él Vos tenés que hablar con el abogado ¿Qué abogado? El que tengo acá colgado Uy, cómo ha entrado ¿Cómo te mardefondió? ¿Cómo te mardefondió? Tremendo Pará, pará Y después Pará, no, vení El mardefondió mal Vení, vení Por favor ¿Cómo lo mardefondié? No, pero pará, pará Por favor ¿Cómo lo mardefondié? Pará, dejame Pará, mardefondo Aprendí a hablar La puta que te parió No, 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 no Escuchá, escuchá Seguí bailando Pará, pará Tronco Tronco Porque me acaba de llegar a este Mirá Y es verdad, eh Tronco Que la mona me llame Porque lo que pasó Lo puede perjudicar No No ¿Sí? No, boludo Agustín Rodríguez No le debo Dice esto No, no Estaba justo con el abogado Igual Igual Y si son unos Café Fashion De los ochenta Hay que asumir Entraste y ya está ¿A vos te parece que eso Era lindo, mardefondo? Era hermoso Como lo hizo Cae Valdás Peor programa en la televisión argentina Pero lo veías Porque el peor que tenía Valdás Y todo Que lo conocía este Tronco Oigo dormí tapado Si lo conociste Tenés que Dormí tapado A Troden Café Fashion No, en serio Pasa en clip Colosal tiene Después te quejás De los periodistas deportivos Charlie, no me cortás el clip Charlie, cortame el clip Por Dios Clipealo, por Dios Por favor Clipeame esto Que queda como Valdás Y quedás para la historia Entraste en historia Te tiré un tubo Entraste en historia Pero No le da No vamos a llamar a Valdás Tronco, en serio Pero le da pena O sea Es penoso Son dos boludos Reconozco Que hice algo malo Que sabes que es de malo Que te tiré un caño En el maracán Antes de 120.000 personas Que es que clipeó Para la vida Te inmortalicé Pero en serio Sabés la gente Te va a matar por esto Porque sos Tinelli Ya está este humor Marcelo Gachati Conocelo El abogado que tengo acá colgado Ya está ese humor O sea ¿Por qué no hace el lunes Trae Bueno Están todos muertos Emilio Dizzi Toda esa gente Pero escuchame No podés traer vos Emilio Dizzi Trae vos a todos eso Y que hagan un programa con él Tronco Te abrió la puerta E ingresaste Cambiando solito Ya está Activaste Hablaste más Ahora que en 6 meses De repente hablás Boludo De repente hablás Listo Ay papá fantino Sí bien Fanti Lo hiciste entrar Ahora me llevo a uno Me echa pero me llevo a uno Me echa pero me llevo a uno Ojalá te echen boludo Ojalá te echen del canal Ojalá te echen del canal Entraste terriblemente Ahora voy a transmutar la energía Y te voy a hacer Terriblemente Por eso te quedas sin pelo Por esas cosas Diego Filardi Síganlo en sus redes Síganlo en Youtube Ya está Clipen Que Tronco entró en la historia Hoy Tronco se inmortalizó Hoy se inmortalizó Chao Barbie Hasta mañana Chao 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 Chao